En sendos accidentes de tránsito se sumaron otros dos muertos a la lista de víctimas fatales. Falleció en las últimas horas ninfa formales de 58 años, la mujer que iba como acompañante de Virgilio de 60 en el accidente que se produjo en la mañana de este viernes en el puente del Saimán. El hombre aún se encuentra en grave estado. Por causas que se investigan sobre la avenida Tulo Llamosas, autovía ex a Ruta Nacional 12, sentido sur-norte, el hombre perdió el control de su auto, Nissan Sunny, y se incrustó contra el Warride. En otro accidente, Rodolfo Arnaldo Alcaraz, de 24 años, el joven motociclista que el pasado miércoles aproximadamente a las 21, en avenida Zapiola, casi San Martín, colisionó con un automóvil Fiat Siena, falleció en la mañana de este viernes. En esa noche, Rodolfo guiaba una motocicleta de 150 centímetros cúbicos y chocó con un vehículo que le provocó serias lesiones que le causaron la muerte.